Viendo Canal 6 de Colcable Más de 250 presidentes de las grandes empresas del país se reunirán en un importante foro que busca resaltar su rol como protagonistas del crecimiento económico Se trabajarán principalmente dos temas la agenda de especialización inteligente que se presentará por primera vez en este evento y el proyecto Excelencia Este 23 de mayo será la cita en el gran salón del Club El Nogal donde estrategias de innovación, competitividad y excelencia serán la clave Lo que buscamos es que los empresarios se conviertan en agentes de cambio mediante acciones responsables en las regiones del país Promover el desarrollo nacional es el pilar de esta iniciativa que moviliza a los empresarios en Colombia